El ejercicio 2012-2013 Con la venia de su graciosa majestad Estefane I del Club de Leones de Cazarandes Paquineita Agradezco la presencia del compañero León, Paz Director Internacional del Dr. Fernando Rojas Aguay Muchas gracias por acompañarnos, es un honor Con el permiso de las honorables personalidades que nos acompañan en el presidio Quien ya fueron debidamente presentadas, gracias por estar aquí Estimados compañeros del Club de Leones de Nueva Cazarandes Queridas damas y leonas del Club, Leo y Cachorros Distinguidas personalidades de las diferentes instituciones que esta noche nos acompañan Damas y caballeros, bienvenidos a todos Es muy grato para mí encontrarme en este evento para rendir un informe breve y sencillo De las actividades que en este año leonístico hemos realizado reuniones Damas, Leo y Cachorros de este club Actividades leonísticas Se realizaron las actividades de nuestro programa internacional El programa internacional nos encomienda Asimismo llevamos a cabo las tareas que el gobernador del distrito Compañero León, Luis Miguel Ibarra Rodríguez Tuvo bien a presentar en su plan de trabajo Entre ellas podemos mencionar la lata que dan los leones Cazando a un niño, cartel de la paz, día internacional del leonismo, lectura, elección, reforestación y medio ambiente Campaña internacional contra el tarampión, primero la vista y las campañas de salud Todas realizadas con el máximo esfuerzo de todos para cumplir con el enorme compromiso de servir Con el radiomaratón pudimos ejercer 650 mil pesos beneficiando al campo, al sustraer, la gaviota, aprendiendo a oír Y a la asociación de traumas Que se utilizaron para la construcción, remodelación, mantenimiento, equipamiento del lado de Chihuahua Así como para la adquisición de prótesis, aparatos auditivos y lentes Cubriendo también los gastos de gasolina y gas Además se apoyó a diferentes personas y en lo particular con fotos del radiomaratón Ceredil de Chihuahua nos acompañó con la campaña de actuación de lentes Se brindó también el apoyo económico para la adquisición de 20 pares de lentes al comité de damas Agradezco infinitamente a las instituciones que nos acompañaron en la realización de este radiomaratón Muchas gracias Actividades holísticas Se llevaron a cabo 52 reuniones ordinarias, se asistió a la junta del comité de asesor Se participó en la junta del gabinete y convenciones Se recibió la visita del gobernador Dr. Miguel Ibarra y su esposa Berlina Paco Ibarra Se contó con la visita del jefe de región y jefe de zona en múltiples ocasiones Se rindieron los informes mensuales correspondientes de actividades y el movimiento de socios Así como la T1-101 Quiero decirles que para ser amigo no se necesita ser león Para ser león se necesita ser amigo Hace un año los socios de nuestro club pensaron en Aida y en mí Para que estuviéramos al frente por este año que hoy concluye Creo que ambos realizamos el máximo esfuerzo para cumplir el enorme compromiso de servir Dar seguimiento a los programas emprendidos por nuestro club no fue tarea fácil Y con toda honestidad puedo decirles que gracias al excelente espíritu de todos Y cada uno de ustedes salimos adelante Que las metas trazadas se fueron cumpliendo conforme a lo planeado Podemos hoy decir orgullosos a la sociedad Que una meta cumplida es un escalón que nos invita a subir al siguiente Porque el leonismo hay que vivirlo Y sentirlo en el corazón Ya que a medida de hacer el bien consiste en sembrar y no en cosechar Es preciso apuntar la desinteresada ayuda que me brindaron mis compañeros de la meta directiva Cuando por el compromiso que todos ustedes conocen me vi obligado a cumplir de igual manera con la ciudadanía del primer distrito Desde el Congreso del Estado Decirles que desde esa trinchera también se puede sentir Que la mejor recompensa a un servicio es haberlo hecho Concluyo reconociendo a mi esposa Aida Su gran esfuerzo y dedicación Y en ella corresponde de igual manera a Luz y Cruz Por haber ocupado el lugar de Aida Desempeñándose como coordinadora del Comité de Damas Y a todas las damas de Lona Les ofrezco mi cariño y mi respeto Porque seguramente sin su trabajo Nuestros éxitos no estarían completos Felicito al güero nuevo presidente de nuestro club Luis Alberto Arroyos E invito a todos a ser pilares del trabajo y de las metas que como líderes de la manada nos encomienden Muchas gracias a todos A todos de todo corazón Muchas gracias Aplausos Aplausos